muy buena gente qué tal estáis bueno vamos a darle hoy a la silenciosa ascensión 11 vamos a empezar con ascensión 11 con la silenciosa luego de la vemos con el cuervo y la 11 las pociones son menos potentes vale o sea tenemos dos slots de poción vale antes de que se me olvide deciros que a partir de ahora debajo en la caja de comentarios uy en la caja de descripción del vídeo vais a tener mi instagram vale que me lo he hecho así que en el instagram pues pondré no sé lo que se me ocurra vale y también pondré la miniatura del vídeo con el enlace al vídeo eso es lo mínimo que va a haber en instagram pero también iré subiendo por fotos de bueno lo que me apetezca vale también deciros que no voy a ser mega activo porque yo con las redes sociales pues bueno sé que hay que tenerlas pero no soy activo no soy una persona activa que queda mucho tiempo en eso pero igualmente os invito a todo el mundo que queráis que seáis seguidores se dice parece al Instagram así que os invito a que me sigáis vale y nada vamos a darle caña una cosa silenciosa que tengo que confesar que creo vale tengo que confesar primero voy a hacer esto pociones no quiero vamos a mejorar vamos a mejorar esta ya está no es la mejor recompensa de la ballena fea pero bueno y ya se me ha olvidado lo que voy a decir antes pero bueno ya supongo que no me acordaré vale vamos así os digo que tengo que ser sincero con vosotros y soy un chaquetero he cambiado de personaje favorito ya no es el cuervo ahora es la silenciosa me gusta mucho más la silenciosa la verdad es que la silenciosa recomendaría empezar a subir ascensiones con la silenciosa creo que es un personaje muy muy estable bueno no doy mala chapa vamos al lío aquí tenemos élite hoguera hoguera luego hoguera y dos hogueras o élite y hoguera bueno por ahí vamos a ir seguro por este camino y por este barrio me gusta más el personaje de la silenciosa la verdad bastante más vamos a ver son 8 y 8 y 16 no quiero comer daños y eso ahí vale vale este se dopa así que vamos a tirarle uno ahí y es ahí perfecto la verdad es que llevo unos días sin jugar eh últimamente me he metido tanta caña al juego me he pasado ya ascension 20 con los tres personajes me ha costado muchísimo vamos a coger desplegador con lo que más me ha costado así con el blindado vamos a coger catalizador para una apuesta de futuro una muy muy buena carta pues nos curamos bueno han puesto una actualización pero la actualización tampoco es nada de otro mundo bueno eso ahí vale con eso tenemos este personaje te la puede liar este enemigo eh bueno puede liar menos mal que tenemos bastante daño con eso esa carta hay que mejorarla vale vale hace 15 mejor hace 20 y en el siguiente turn nos robamos dos cartas por si nos robamos tantas cartas ahora es muy buena y como este personaje el robo de cartas le sienta y le viene tan bien pues va muy bien mira empezamos con el veneno catalizador hay que mejorarlo si no juego ningún ataque obtenemos una energía en el siguiente turno vale aquí sin duda lo que voy a hacer es esto y esto y tirar el golpe de tontería porque tendría el escudo o sea que da igual vale el veneno contra este me hace bastante daño como hay un turno que no hace nada ahora no hace nada pues ese daño mira justamente nos sale el ataque bueno bastante bien ahora solo falta neutralizar vale perfecto y me voy a dedicar a defender si me voy a dedicar a defender el veneno son 6 cada turno ahora 5 esto por aquí y esto por ahí vale y ahora si nos sale una buena mano de ataque perfecto muy bien nos ha salido bastante bien oh habilidad pues empezamos con veneno siempre lo veo bastante bien aquí capa y espada con este personaje siempre me gusta tener un poco de todo me gusta tener un poquito de veneno vale con esto y esto y algo más de veneno ya podemos tirar aunque sea una carta más de veneno ya podemos tirar y algo de navajas que para mi esta es la mejor vale para tener navajas y luego la típica carta esta que hacen 9 descartas y robas de descarte también me gusta tener esa porque es un personaje que me da cuenta bueno ya lo sabía pero es un personaje que es un personaje que creo que tiene más reliquias que le benefician que el resto de personajes vale vale ya esta muerto y este también si 1 8 4 vale perfecto tiene muchas reliquias que potencian potencian mucho a este personaje vale aquí vamos a coger esta vale que es justamente la que he dicho antes aquí vamos a mejorar pues estoy por mejorar depredador o catalizador bueno vamos a mejorar catalizador si ya la tenemos mejorada destreza buah perfecto perfecto vamos a mejorar más o nos curamos es que este elite me llama pero es que aquí podemos comprar mejorar y mejorar dos veces vamos a ver bien podemos mejorar dos veces y comprar si mejoramos podemos mejorar el depredador y el vereno mortal por ejemplo y si no o es cambiar dos mejoras o cambiar una reliquia por dos mejoras porque este elite y esta lucha nos va a dejar bastante tocados así que aquí nos tocará calcularnos segurísimo bueno voy a decantarme por por las dos mejoras eh mas estas que son tres mejoras que vamos a mejorar depredador predator bueno a ver 20 podemos matar a este y defendernos y defendernos de 10 bueno de 8 de 9 creo que hoy va a ser lo mejor a este hay que envenenarlo estaría bastante bien bueno eso ahí descartamos esto 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 ahí a ver si hago esto son 6 pero si mato a este son 5 así que se da más a cuenta matar a este que defender de otra forma comeríamos más creo yo a ver a ver eso ahí vale pues nos vamos a quitar defender y que este cada vez que lo tocamos se sube la fuerza pero bueno con el veneno no le afecta vale pues ya esta muerto vale bastante bien bastante bien aquí por ejemplo no podemos coger nada no nos hace falta ninguna de esas cartas aquí vamos a mejorar el veneno una tiendecita destreza madre mía destreza y débil es lo más importante esta es muy 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 buena pero igualmente no llegaba a ver vale pues nada no ha salido la a empieza sin ha empezado sin como se dice sin bloqueo curioso curioso vale esto tiene 20 madre mía va a durar menos lo malo es bueno malo tampoco porque nos vamos a curar bueno esta muerto ahora nos vamos a curar tenemos hilo y agujas madre mía madre mía madre mía madre mía capa y espada aquí tenemos que descansar por narices pues 22 es muy poco 42 también pero bueno nos tomamos esto juego de pies y eso por ahí tenemos que o defender de todo esto lo veo viable vale perfecto hay lo malo de múltiples enemigos es que el veneno se vuelve más malo porque tenemos catalizador y el catalizador se va a afectar uno quitamos esto y eso por ahí el discoso va bastante bien que de vez en cuando nos lo vayamos quitando cuando podamos vale este en el siguiente se vale vamos a ir a por este a saco y este vamos a dejar a copias muy 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 tocadas vale 19 de cada copia me gusta me gusta esto por aquí esto por aquí y vamos a meterle veneno pues aquí mismo y en dos turnos este muchacho muere vale así está muerto este también está muerto perfecto tenemos esto vale perfecto nos sale neutralidad esto por aquí y nos quitamos el viscoso bueno vamos a usar el catalizador no nos hace falta la verdad son nueve y tres doce aquí tenemos que usar este de bloqueo me refiero pues mira siete por aquí más quince y cada copia de veintitores vale esto por aquí por aquí por aquí y por aquí vale pues ya dificilmente veo no pasarnos este monstruo este jefe final son siete y siete catorce vale pues esto lo llevo de matar vale justo Estoy hecho un matemático Sabéis que es mentira Pero bueno Vale, pues bastante bien Bastante bien Aquí sin duda vamos a coger ráfaga Y aquí vamos a coger Madre mía No me gusta nada Es que el ojo este Tenemos muchos costes 1 Vamos a coger la estrella negra No me gusta mucho porque he preferido Mil veces algo de Energía Una corona O yo que sé Pero bueno es lo que hay A ver Aunque tenga esto tampoco Que hay ahí a por edite Creo que tenemos un buen mazo para los edites de primer turno O sea de primer mapa Para el segundo creo que ahí flojigamos un poco Aquí hay dos hogueras Aquí hay una hoguera Dos hogueras Y tres hogueras Sin ningún edite Vale Y aquí tenemos dos hogueras Tres hogueras Con un edite Y cuatro hogueras con un edite Que ese camino me gusta Sí Vamos a coger ese camino Así Bueno Tenemos un edite Que nos puede joder mucho El edite ese Nos puede echar atrás En la partida Pero bueno Pero bueno Vamos a aprovechar un poco La estrella negra A ver Y Y Y Y Y Bueno A ver Si llegamos Si vamos bien de vida Son 15 Vamos a tirárselo A tirárselo ya Son 9 más 4 Vale Vamos a tirarle El golpecito Es que la placa El hilo de agujas La placa esa No viene Madre mía Madre mía Como viene Esa placa 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 Mejor 15 Golpetón Ya está Es que este está muerto ya Antiguamente Siempre esperaba Me esperaba Para echarle El catalizador Más tarde Pero Antes de que me lo dijo Un suscriptor Echalo cuanto antes O Con esas palabras Más o menos Vamos a coger preparado Ya que está mejorada Y va bastante bien Hostia tío ¿En serio? Que por 12 No puedo comprar Apoteosis Que cabrones Que cabrones Los gases tóxicos Estaría bastante bien Porque así conseguimos La segunda carta Para poner el veneno Esta también está muy bien Es que la dos me gusta Tampoco no hay ninguna tienda por medio Así que Vamos a comprar Estar 2 Y ya está Mira Me gustaría quitarme cartas Pero bueno Algún golpe Vamos a hacer preparado Vale Vamos a descartar Son 6 y 6 12 Menos débil Así que si descartamos Esto hay que tirarlo Por narices Y esto también Y bueno Ahora puede ser que solo pegue este Puede ser Vale Pues si Solo pega ese Vamos a ir A por ese Pero bueno Tampoco creo que nos saca mucho A ver A ver ahora Ahora se le quita el débil Pero puede ser que sea una lucha fácil Venga Vale Este se dopa Puedo matar a este Es ahí Así ya está muerto Vale Vale Y tiramos hacia el suelo Perfecto Perfecto Vale Este no me preocupa Y este pues Tampoco mucho Vamos a quitarnos Vamos a quitarnos esto Porque este Si lo matamos ya Con la placa No nos entra nada de daño Y esta lucha ya está pasada Pues muy bien Vamos a coger Voltereta ya que está mejorada Voltereta es que es muy muy buena A ver Juego de PSS me gustaría mejorarlo Pero Ya Ya estoy tardando Ya estoy tardando Son 6 y 4 10 Bueno Aquí no se entra daño Hemos quitado uno de placas Pero bueno A este le damos Dos turnos más Vale Venenito O no venenito A ver Espérate Pues podemos hacer Doble venenito Se quedan 8 No moriría Así que creo que mejor Vamos a hacer Doble espada Eso ahí Y esto aquí Y vamos a gastar Eso ahí Para intentar comer El menos daño Posible Dos no es nada Perfecto Vale Pues bastante bien Otro gases Más débil Joder Es que Ya está mejorado El gases ¿Cómo puedo dejar pasar Los gases? Madre mía Cuántas Cuántas cartas Tenemos mejoradas Qué bueno A ver Aquí me voy a meter Los gases Y vamos a meter Y vamos a meter esta Y ya está A ver Nos entra Uno Más me jode Nos ha quitado Uno de placas Pero bueno Me tengo que sacar cartas Voy a dejar de comprar En las tiendas Y me voy a centrar En quitarnos cartas Tengo muchas 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 cartas Y me gustaría Conseguir El poder De retener Vale Aquí no tenemos Nada de Daño O sea De defensa Intentar robar Algo de defensa Claro que sé Vamos a hacer esto Ahí Se me he equivocado Pero bueno Quería Quería doblar Todo O sea Quería hacer Doble catalizador Pero Pues mira Pues no lo he hecho Pero bueno Tampoco creo que Es un error grave Pero bueno Creo que no nos hace Muchísimo daño Porque este está muerto ya Prácticamente Si matamos a este Este no me preocupa Este lo mete de 12 Vamos a ver Vale Descartamos Entonces esto Y esto Lo tengo en esto Eso ahí Eso ahí Y eso ahí Y no muero por dos Vale Pero bueno Al siguiente Tú no estás muerto ya Este ya está muerto Rafa ahí Y eso ahí A ver He cometido un error Cierto Pero la diferencia Es que bueno Pues ese monstruo Este ya hubiera Estado muerto Pero tampoco Nos ha quitado vida Así que dentro Que cabe Tampoco Ha sido un error Sí Bastante grave Pero Un error que Voy a hacerle daño Antes que Echar cases Ha sido un error Sí Pero bueno Tampoco hemos Tenido ninguna Poción de vulnerabilidad Poción de vulnerabilidad Vale A ver Esperad Precisión Eso tenemos dos cartas Eh no Bueno eso Que tampoco ha pasado nada Vale Si nos hubiera quitado Si nos hubiera hecho daño Ese enemigo Pues bueno Entonces sí Pero como no nos ha hecho daño Pues tampoco Ha pasado nada Vale Eso ahí Son ocho Así que con esto Defendemos todo Y me voy a meter Esto Y eso ahí Vale Sí Eh Vais a A ver Eh Conectado No me voy a gastar Catarizador a este Es que este No es el que me da miedo Este es el más cabrón Y tiene poco veneno Así que lo voy a guardar Para ese A ver Son 22 Bueno Vamos a Defendemos todo Este tiene que morir Ya Vale Perfecto Ya muere Y es ahí Ya nos entra Un montón de daño Vale Nos entra en 10 Joder Bueno Me quito de esta Y ya está Ahora sí que me meto Quiero robar Catalizador Y meter el catalizador A este Este es un cabrón Son 6 y 6 y 12 Bueno Vamos a entrar Uno de daño Catalizador ¿Dónde estás? Cabrón Vale Ya está muerto Este enemigo Siempre me hace Bastante daño Lo ves ahí Como si nada Pero Es un cabrón Bueno Cabrona Creo que es una Mujer Joder tío En serio Con nada Perder 18 de vida Ahí De gratis Claro que sí Pedazo de reliquia No es mala Pero Es otra cosa Me estoy curando Y no estoy mejorando nada Y eso es muy malo Hay que mejorar A ver A ver Son 7 y 7 y 14 Más 6 y 20 Así 20 Vale Así Con esto Vale Vamos a hacer igual Que antes Vamos a ir a por este Con veneno Y me olvido Pero también Si mato a este Nos pone vulnerables Eso es muy joder Eso es una mierda Mantenemos ahí Un poco a raya Y ya está Vale Y ahora Si nos sale todo bien Que nos sale todo perfecto Joder Que paliza ¿No? Energía Vamos a quitarnos esto Y vamos a poner energía Esquivar y rodar Esta es bastante buena Esta carta Ganamos 4 de bloqueo Y al siguiente turno Otros 4 Vale Pero si tenemos Si tenemos juego de pies En este caso De 2 Esta nos da 6 6 y 6 Al siguiente turno Así que se vuelve Una carta Bastante buena Es que vamos a mejorar Juego de pies Sin duda Y me gustaría tener Otro mínimo Y a ver este Este Vamos a meterle veneno Unos gases Son 7 por 2 14 Uy 14 Si 7 y 7 14 Así que defendemos Todo Vamos a hacer eso Ahí Aquí nos entran Daños Y las putadas Son asedidas Pero bueno Vale A ver ¿Qué puedo robar? Vale Puedo robar bastantes cosas Que me interesen Vale Esto va afuera Y esto va afuera Eso ahí Esto ahí Y eso ahí Y ya está Pero bueno Le damos un turno más Y ya está Ya está Muy muerto Vale Y tenemos No Y abre cartas Muy buena Abre cartas Si que nos gusta Aquí vamos a coger barrido Vendemos débil Y nos defendemos Vale Cuando hablamos Un cofre Tenemos dos reliquias Ah Tenemos aquí dos reliquias Y aquí dos reliquias No está mal No está mal Y esta si demos A tope la vida Pero nos da Uno de energía En el siguiente turno O sea Nos da una energía Siempre que tengamos La vida A tope Que no está mal Pero en ascensiones Altas Es que no sé Si quiero robar algo más Es que no No me arriesga A robar Nada más Y la capa de espada Debo usarla Cuando Un golpe Hace más daño Que Que una daga Lo que Esto si lo voy a usar Esto lo tenía que haber usado antes Y aquí nos toca Y nos quita uno de placa Que no me gusta nada Débil Perfecto Y eso ahí Y esta me voy a aguantar La es así que la voy a aguantar Para la segunda forma Que tiene este tío Que es muy bestia Es que bueno Tenemos bastante vida Para aguantar Las hostias Que nos da Y ahora nos voy a tocar Joder Mira que está débil Siempre Que un juego de pies más Nos hubiera ido Muy 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 bien Tener dos La verdad es que Se me nota muchísimo Vale Ahora nos vamos a meter una mierda Y ahora hay que aprovechar Para Hacer todo el daño posible Pero bueno Tampoco lo hemos hecho mucho Vale Ahora estamos de todo Pues esto Esto y esto Nosotros tenemos uno de placa Pero bueno Ya los conocen Ahora cuando Al siguiente turno Se va a meter su mierda Se va a quitar Todos los buffos que tiene Así que Vamos a quitar Nuestros dos Eso ahí Y esto aquí Ya está No vamos a hacer nada O me gustaría Retener estas dos cartas Como me gustaría Vale Yo ahora entro Super guerrero Eso afuera Eso afuera Y eso ahí Y bueno Vamos a defender De una hostia Buah A ver Catarizador Vamos a meter Catarizador Ya Ahora la meten Muchísimo Son 10 Son 20 Son 19 Estamos muertos Estamos muertos Tío Que putada Que putada Pues nada Lo hemos intentado Ya son bastantes minutos Nos ha echado El guerrero este Cabrón Fuero A ver Ahora pienso Y puede ser que Que si lo hubiéramos metido El catalizador Antes Pues Lo hubiéramos hecho Mucha Haber quitado Mucha vida En la transformación Vale Me explico Este enemigo Cuando se transforma Se transforma Por Por cantidad de vida O por O por turnos Creo que es por Cantidad de vida Vale Creo que cuando llega A una cantidad de vida En concreta Menos de la mitad O un tercio O no sé No sé exactamente Cómo se activa Pero lo que hace Es que cuando llega A ese punto de vida El siguiente turno Hace La mejora Esta Vale El buffo este Que se sube Se quita todo Se sube la fuerza Y a partir de ahí Pega unas hostias Como para Vale Pero claro Si hubiera hecho El catalizador Antes A lo mejor Lo hubiera quitado Mucha vida Vale Entonces Se activaría El turno Suyo En que se buffa Le hubiera quitado Más vida Con el veneno Y a lo mejor Lo hubiéramos dejado A rango De De poca vida Digamos No lo sé No lo sé Pero bueno Estamos ya en Ascensiones altas Ya a partir de las 10 Ya se ha gustado Bastante El juego Que cambia Y Lógicamente Es más difícil Pero bueno Lo hemos intentado Creo que Ha estado una partida Bien Tenemos un buen mazo Un mazo Estándar De De la silenciosa Un juego de pies Más Hubiera ido genial Pero bueno No me voy a quejar Hemos tenido un buen mazo Así que nada Y lo que siempre digo Gente Si habéis llegado Hasta este punto Del vídeo Un like Un comentario Un compartir A mi me ayuda muchísimo Y a vosotros No os cuesta nada Un simple click Tíos A ver si Me apoyáis Un poquito más Bueno Así para Que crezca la familia ¿No gente? Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias Muchas gracias por vernos Hasta luego